La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda preteado Esa vaquera está en reversa Yo no me cago y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que eu já tô facen, falta, falta facen Toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ahí te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probarte, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que ha de insularme Uh, 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 eh, hústica no te hace Yo que en el party está, bebe, te hace Hey bebe, qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso, tiene un trago flores pa' prender Se junció los nôtels, la favela el order Y a mí que me gustan calles, ¿cómo que le voy a meter? Toma, 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 toma Está mojado, ven y apágame este incendio Contame a beso, porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apaga en el invierno ¿Qué esperas? Vení pa' comernos, ¿y esto? Sabes que allí bikini está más apresado Esa vaquera está en reversa y yo no me quedo Y toma, 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 toma Porque la debo y toma, 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 toma Yo no me debo y toma, 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 toma Tênis o bravo Vamos danzar Vamos danzar Vamos danzar Sí, bachidã, quiero ver tu suave